Y digo yo, que lo digo bien claro, que esta plaza es la desgracia, la más graciosa, y si hace falta decir, yo soy la gracia que falta. Y si alguien quiere que se dé una vuelta, no un giro, estos son giros, ven mi coche a casa nuestra. Gracias. 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 And up here, because we are following a guided tour through Garcia and one of the stations mentioned in the tour guide is the place here and the church behind. Gracias. 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 Nice. It's green with the trees remaining here. The houses face to face to the church and that's it basically. the уже tourists. Of course, from the north coast and that's it. You know, the old winter is in a city. How much people see it, the last country? It's a city. Do you know, I'm not sure it's in a city. The house is about the city. The city. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podríamos considerar que sería una persona divertida, pero tendería a cierta depresión Porque he pasado por esta plaza de mañana, de madrugada Y ha sido una plaza triste, ha sido un lugar bastante sobrio Entonces me parecería que sería una persona bastante, digamos, bipolar en ciertos aspectos Si esta plaza fuese una persona, esta plaza sería una persona muy nerviosa Y siempre con ganas de hacer cosas Siempre, sin parar Porque cada día aquí es un día diferente, siempre 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 que vienes aquí encuentras las mismas personas con diferente carácter Y con diferentes cosas de hacer O sea que cada día que vienes aquí encuentras una cosa diferente Y rara ¿Cómo te llamas? El Boyer No se mete con la policía Se mete conmigo Que tampoco interesa Tonto la mano Digo yo De infinidad De infinidad No, no, no Vamos a grabar más Esta es gilipollas porque le da la gana Me sigue el ejemplo Que con usted que yo también soy más gilipollas que el gilipollas No, tú eres un señor ¿Quién es el andón? ¡Tú eres un señor! ¡Ay, coño! ¡Y tú, Mr. Papi! ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, que me voy a poner un ladito de este secundario! ¡Aaah! ¡Ay, oye! O quisiera volver a ayer Esta plaza ya no es lo real En esta plaza había cuatro Hay cuarenta Vamos a sumar Pero ahora hay cuarenta y cuatrocientos Me explico por mil medidas Del este, del oeste, marroquines, gallegos, australianos En el barrio, no es Voy a decir que eso es ¡Merde! Si esta plaza fuera una persona Sería una cosa rara, extravagante Fuera de lo común ¿Por qué? Porque el ambiente que tiene No es el que tienen todas las plazas Simplemente difiere En cuanto a personajes En cuanto al estilo En cuanto a Modus Vivendi Un poco en cuanto a todo ¿Qué te parece más raro aquí? Lo más raro que hay En esta plaza soy yo ¿Esta plaza sería una mujer o un hombre? Una mujer ¿Por qué? Porque es mi reina Por el ambiente El nombre es Guapa Es la más guapa de todas las guapas Y cuando el señor Don es del lentísimo caballero Cumple con su guapa A veces no le da el torero Pero el señor Don es del lentísimo caballero ¡Lucha! Coge la espada al caballo Cabalga, cabalga Cabalga, cabalga Cabalga, cabalga Pues podía decir que esta plaza Podía decir que es una Es bastante femenina Bastante una mujer Con todos sus conflictos Existenciales Y de identidades ¡Gracias! ¡Gracias! Si esta plaza fue en una persona Sería una mujer Una mujer Sí, una mujer Pero definitivamente es mujer Quizás porque yo soy mujer Vivo en esta plaza Y considero esta plaza Que es un poco mía también Entonces creo que sí Sería mujer ¿Qué tipo de mujer? Luchadora, yo creo Por encima de todo ¡Gracias! Si esta plaza fue en una persona Creo que sería Una persona Mayoria Pero muy activa Y con mucha vida Y que hace muchas cosas Y a ver Creo que esta plaza Es una plaza tranquila Pero que ahí Hay gente en movimiento Y es un sitio Eso, tranquilo Si de día creo que es un sitio Más de paseo De niños De gente Y por la noche Es bastante friki Si tú llegas aquí por la noche Y hay mucho friki Que pasa que últimamente Con la policía Controlando por aquí Ya no es lo mismo Que hace unos años Y creo que de todo Está cambiando La ciudad entera Gracias Esta plaza Afecta a todo La ordenanza esta De civismo Nos afecta un poco A todos A todas las plazas En general Y a toda la gente Y a toda la gente Voy a Marty Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video